Cumbia Cádiz Y con sabor, agarrala, si lo ves Y tu sombra sigue aquí, devorando mi interior Tanto tiempo que lloré, pero aún yo te quiero, pero aún yo te espero Me dejaste sin razón, sin aviso, sin dolor Y aunque tenga que partir, yo te sigo adorando Y yo sigo pensando en tu amor, y tu sombra en mí La que me ha cegado el corazón, borrando toda ilusión Dejando en sombras todo mi sol, y tu sombra en mí Ya sé que tú nunca volverás La herida no sanará, y no te puedo olvidar Fuerza Cádiz Agarrala, si lo ves Y aunque tenga quien amar, tu recuerdo vivo está Sé que tengo que olvidar, pero cómo borrarte Si no puedo dejarte de amar Y tu sombra en mí La que me ha cegado el corazón, borrando toda ilusión Dejando en sombras todo mi sol, y tu sombra en mí Ya sé que tú nunca volverás La herida no sanará, y no te puedo olvidar A tu lado supe amar, sin barreras, sin pensar Yo no sé qué pasó, dónde está Y tu sombra en mí Y tu sombra en mí La que me ha cegado el corazón, borrando toda ilusión Dejando en sombras todo mi sol Y ahora son dieciséis Y seguimos La herida no sanará, y no te puedo olvidar La herida no sanará, y no te puedo olvidar La herida no sanará, y no te puedo olvidar Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si sientes frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Así amo Fuerza Cádiz Yo siempre te he amado Y amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón Tu corazón No volverá a llorar Si sientes frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si sientes frío Si sientes frío Tu corazón Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Antes de que empiece a amanecer Vuelves a tu vida Vuelves a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu boca manía Ha sido mía Solo una vez Tu dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Luego te levantas Luego te levantas Y te vas Él te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa Más normal Blanca pero fría Como nieve Tu loca manía Ha sido mía Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta osadía Tanta osadía Tanta osadía Oh tú Fuego de noche Nieve de día Y otra vez, París, zona azul y todo Santa Fe Agárrala, si podés Tu loca manía, has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo, me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Si hasta Dios que le gusta Nuestro fútbol argentino lo ilumina Para que vuelva a jugar En nuestra selección argentina Los corazones latieron Desde su regreso La hinchada lo idolatra Por su fútbol sin igual Y si no me crees Pregúntale al diez ¿Qué piensas de él? Riquelme, boca te quiere tanto Pero tanto no te vayas nunca Riquelme, lo dicen los codis Si hasta Dios que le gusta Nuestro fútbol argentino lo ilumina Para que vuelva a jugar En nuestra selección argentina Los corazones latieron Desde su regreso La hinchada lo idolatra Por su fútbol sin igual Y si no me crees Pregúntale al diez ¿Qué piensas de él? Dale Román, dale Román Dale Román, vamos Román Volviste a tu tierra Con un mar de goles Con esa gambeta Dale Román, dale Román Dale Román, vamos Román Volviste a la boca Las libertadores En casa se quedan En casa se quedan Los que amamos a una niña Les decimos Gracias por esa magia ¡Ay carajo! Como un libre de barrio Que solo juega al fútbol Y nos da alegría Pecho frío Dijo un gil Por jugar se hace feliz A tu familia No te olvides Que la gente Te dejará de amar Vos pégale pa' delante Y que se te haga realidad Que levantes esa copa Como el Diego en el mundial Dale Román, dale Román Dale Román Vamos Román Volviste a tu tierra Con un mar de goles Con esa gambeta Dale Román Dale Román Dale Román Vamos Román Volviste a la boca Las libertadores En casa se quedan En casa se quedan Para todos los hinchas de boca Este es el homenaje a Riquelme Te lo dicen los canes Dale Román Volviste a tu tierra Con un mar de goles Con esa gambeta Dale Román Dale Román Dale Román Vamos Román Volviste a la boca Las libertadores En casa se quedan En casa se quedan Gracias por tu fútbol Y la magia Aguante mi bebé Aguante los claves ¡Ah! ¡Rala! ¡Sí, te ves! ¡Sí, te ves! País Zona Sur Y todo Santa Fe ¡Fuerza Cádiz! ¡Aaah! 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 ¡Se jodés! Si te falta el valor Para decirme que ya no me quieres Y si alguna vez te despediste No me di cuenta Me he acostumbrado a despertarme en tus ojos Y significa que no vuelves Que quieres tiempo Si te falta el valor Para decirme todo lo que sientes Que ya lo nuestro ha terminado Que te perdone Quizás te enamoraste De otro hombre Tal vez te ame más que yo Que tengas suerte Que lástima me das Con tus mentiras Jamás te olvidarás Que tú eres mía Si tú me amas Quédate A donde vayas Yo iré Si ni la muerte me separaría El que no esté Te sentiría mía Si tú me amas Quédate A donde vayas Yo iré Porque contigo Descubrí el amor Con mi asante A morir Si te falta el valor Para decirme todo lo que sientes Ya lo nuestro ha terminado Ya lo nuestro ha terminado Que te perdone Quizás te enamoraste De otro hombre Tal vez te ame más que yo Que tengas suerte Que lástima me das Con tus mentiras Jamás te olvidarás Que tú eres mía Si tú me amas Quédate A donde vayas Yo iré Si ni la muerte me separaría Que no esté Te sentiría mía Si tú me amas Quédate A donde vayas Yo iré Porque contigo Descubrí el amor Que lástima me das Con tus mentiras Jamás te olvidarás Que tú eres mía Si tú me amas Quédate A donde vayas Yo iré Si ni la muerte me separaría Y aunque no esté Te sentiría mía Si tú me amas Quédate A donde vayas Yo iré Porque contigo Descubrí el amor Música Momentos de ser testigos De un show Increíble Que van a estar realizando A partir de este momento En el imponente del sur El nuevo complejo sur Se pone de pie Para recibir a estos grandes Todo el mundo Con las manos Mira arriba Mira arriba Mira arriba Mi vasito palma 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 Tu presencia Escuche En el ritmo En el ritmo Con las manos En el ritmo Con el pleno azul En el pleno azul El dolor de tu Me ha dañado el corazón En el ritmo Cuando vayas Con el pleno azul Con el migo No quiero más dolor, me duele tu presencia Me duele tu presencia Déjame ya, olvídame Si de verdad me quieres, tienes que entender Yo jamás podría hacerte una traición Debes mirar a mí hoy tú con la ilusión No, no, no puede ser amor No puedo más dolor, me duele tu presencia No puedo más dolor, me duele tu presencia No puedo más dolor, me duele tu presencia El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Y yo no quiero más dolor, me duele tu presencia No puede ser amor, me duele tu presencia El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia No puedo estar contigo Y lo sabes No puedo estar contigo Poneros, hay menos que costa que te banyak podéis dejar el día a día Estoy bien agregada En el primer generation del campo ¡El 7000! En elrito delernamen todos lados por fin Para todo el país, para toda Argentina, esta es la cumbia santafesina, los aplausos para todos ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias, y de corazón, estamos muy contentos realmente, estar grabando este disco acá en Complejo Sur, 24 de mayo, una fiesta que va a quedar para la historia, para todos nosotros, vamos a continuar en esta noche de área especial, vamos a seguir grabando, para toda la gente de Brasategui que está presente, toda la gente de Florencio Morena, todos con las manitos arriba, todas las manitos arriba, estamos grabando en nuestro DVD, estamos grabando en vivo, música maestro. ¡Canta con Ruta Policies! Llaman mis amigos sin robos, ellos me preguntan qué pasó, y les digo, miren que triste es el sol, sin su amor, quiero saber, cómo yo me enamoré, si éramos tan amigos, por qué, si fue destino, por qué fue Dios, o quién le puso en mi camino, alguien como vos. ¡Todo bien lo dices! ¡Sálvame, déjame, 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 lo siento mujer, yo no puedo entender, pero la vida es así, y no puedo echarme atrás, perdóname, pues de ti me enamoré, no siento mujer, yo no puedo entender, pero la vida es así, y no puedo echarme atrás. ¡Villapaca! 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 Para todo el país, para todos Santa Fe, el grito de la mujer romántica, queriendo a ver lo que dice, enséñame. Para mí, para comparentes, con esa cafecita Enseñame, a vivir lejos de ti A estar solo sin tus besos, a morir en soledad Abrázame, yo sé que no volverás Que mañana estarás lejos, y no te podré alcanzar Enseñame a vivir lejos de ti Enseñame a saber que ya no estás Si te has ido para no regresar Y el viento te llevó a otro lugar Lejos de mí Lejos de mí Lejos de mí Enseñame a saber que ya no estás Enseñame a saber que ya no estás Aunque me digas la verdad Aunque te pongas de rodillas Volveré a confiar en ti Y más te dejo aquí querida Voy a decirte ahora mismo Ya no llores sin razón Por una aventura tuya Lo nuestro se terminó Con ese hombre que no amas Con el que hiciste el amor Me vivió mintiéndome Pasó por alto mi amistad Intentó para llevarte hasta mi cama Y lo logró Es hora de que se vayan De aquí los dos No tengo 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 Cosa mala, cerca y rara, pero ahora soy aquí quemando yo Seguimos, seguimos con la copa Toda la gente de Complejo Sur, vamos a continuar y nos venimos a divertirnos El grito de los moteles, otra vez donde están Todo con la mano acá arriba Palmas y las palmas, y las palmas, y las palmas Seguimos grabando en vivo para todo el país Mis mentiras son Toda la gente de Complejo Sur, vamos a volver a ver ¡Vamos! La tristeza de mis noches, en esa horrible soledad Donde solo hay buen silencio, quiero amarte y no estás ¿Dónde estarás? Y encerrado en mi angustia, hoy intento olvidar Que tus labios me juraron amor y sinceridad ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad! Y yo me volveré a encontrar Con las penas de mis días Porque tú no estás ¡Oh, oh, oh, oh! No estás ¡Oh, oh, oh! No estás ¡Eso! Suena, 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 sigues ¡Este ve la satélite! ¡Florencio Varela! ¡Y se va! ¡Incúchenlo, escúchenlo, escúchenlo! ¡Brother 게ist Superca! ¡Olé los padres, la puta que se parió! ¡Y otra vez! ¡Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo! ¡Ey, ey! ¡Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo! ¡Escúchenlo, escúchenlo! ¡Escúchenlo! ¡Olé los padres, la puta que se parió! ¡Gracias! Los aplausos para todos ustedes. ¡Vamos, complejo, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchísimas gracias a todos. A todos los que vieran con esa fichera. Gracias por siempre darnos esa fuerza que dice esa bandera, fuerza Cádiz, a todos, a nuestro fan club también, todo por los Cádiz, a Rodrigo María, a todos, gracias por conocerlo en serio. Vamos a seguir hablando en vivo. El grito de las mujeres otra vez que se escuchan. Antes de que empiece a amanecer, vuelves a tu vida habitual. Ves, comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural. Ves, otra manía, ha sido mía. Solo una vez, dulce y no mía, fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre. Luce tu sonrisa más normal, blanca pero fría, como nieve. Como tú, loca María, ha sido mía. Solo una vez, dulce y no mía, fuego de noche, nieve de día. Un huracán, rabioso y febril, cuanta pasión, cuanta osadía. Fuego de noche, nieve de día. Por tú, fuego de noche, nieve de día. Y a parar, para todo el país Cumbia Santa Fecera, a morir Cumbia Cádiz Canta complejo como dice Loca manía, ha sido mía Solo una vez, dulce y dos mía Fuego de noche, nieve de día ¡Arriba! ¿Y quién está yo? Me quedo sin ti, solo tu alma ¡Arriba! 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 Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día ¡Arriba! 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 ¿De algo? Pero de todo loco, pero yo lo pido, eh. ¡Ponelos cari! ¡La puta que te parió! ¿Cómo acabo? ¡Ponelos cari! ¡La puta que te parió! ¡Dice! ¡Ponelos cari! ¡La puta que te parió! ¡Ponelos cari! ¡La puta que te parió! Impresionante, loco. ¡Ponelos cari! ¡La puta que te parió! ¡Ponelos cari! ¡La puta que te parió! Quiero decirles que, bueno, que Junior, ya como saben, es un éxito en todo el país. En todo el país, en todo el país, de verdad. Tucumán, Santiago, Loestero, Salta, Cucuy, Chaco, Corrientes, Misiones, Gran Buenos Aires y también de Complejo Sur. La verdad, estamos muy contentos de que haya venido. Pero vamos a presentar una producción de Junior. Una producción de Adrián Fierro. Vamos a presentar MKS, loco. Como hicieron el aguante a nosotros, a los caris un temita dúo con MKS. Lo mejor, amigo. Suerte, eh. Un aplauso para la gente de Junior. Y vamos a ser esta gente. Quédate, quédate, estos chicos acá van a cantar. Escuchen qué tema. Que quede grabado, eh. ¡Dale! ¡Para todo el país, dale! ¡Gumbia! ¡Muchas gracias, eh! ¡Complejo Sur! ¡Amor! ¡Baila! ¡De mitad delgado, especialmente! ¡Ahora Adrián Fierro! ¡Gracias al corazón! ¡Me acompaña Complejo! ¡Dice! ¡Dice! Si tú no estás, me pierdo en el tiempo. Si no tengo tu cuerpo, siento que no tengo... ¡Dice! Si tú no estás, me mandan los recuerdos de todos los momentos. Si no complico, dice fuerte... ¡Dice! 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 Basta de llorar, basta de sufrir, de amor nadie muere bien, sabes que es así. Ahora si quieres, puedes ser feliz. ¡Dice! 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 ¡Cumbia! ¡Dice! Y ahora sí! ¡Canta, mi amigo Walter, fuerte, esto que dice... Si tú no estás, me pierdo en el tiempo. ¡Dice! 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 Si no te tengo, ¿de qué me sirve? Si no te puedo amar, ¿de qué me sirve? Y como dice, vas a resumir, no tienes sentido vivirás, vas a resumir, de amor nadie puede Y el sábado es que es así, ahora si quieres puedes ser feliz Y el grito de todas las mujeres para los cariches ¡Aguel! Una luz, un abrazo de corazón ¿Y dónde están los abrazos bien fuertes para todos los cariches? A ustedes, muchas gracias de corazón, gracias Complejo Sur, que Dios lo bendiga a todos Un aplauso para la gente de Junior, que se escuchen, que los niños van a hacer el aguante Un agradecimiento grande, loco, la verdad, son unos grandes, unos grandes, la verdad A los chicos, sin este show, con toda la gente de Complejo, canta para todo el país Escúchenlo, 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 escúchenlo La mejor cumbia que suena hoy Por el Oscar y la punta que te mandó Escúchelo, escúchelo, escúchelo Escúchelo, escúchelo, escúchelo La mejor cumbia que suena hoy Por el Oscar y la punta que te mandó Los aplausos completos sur Vamos a hacer nuestro clásico Con las manitas arriba Todos nos ponemos románticos, dale Música maestro, dale No, no hace falta decir Que perdí otra vez Como aquella tarde Que te vi con él Y siempre me decías Que tú eras fiel Mírame, no trates de llorar Que ya no quiero, no quiero falsedad Si ya me basta Con oírte hablar Si tú no sabes lo que es amar Por tu amor Yo me sentí morir Por tu amor Que nunca estuvo en ti Y aunque aquí no te importe mi dolor Algún día tú sabrás Que yo fui Tu verdadero amor Tu verdadero amor Y las manos vamos Con la Santa Vecina Amor Con la Santa Vecina Como dice Zona Sur Incluso Santa Fe Incluso Santa Fe Que me hace sufrir Que me hace sufrir Si te vas Ya solo el tiempo Me dirá Porque es así Te voy a amar Te voy a amar Como tú me amas Como tú me amas Como tú me amas Como tú me amas Esta vez Eres la única mujer Que siempre amé Te voy a amar Te voy a amar Como tú me amas A mí Te esperaré Aunque no llame Regresarás Regresarás Por el amor Que yo te di Regresarás Por el amor Que yo te di Y las manos Seguimos grabando Para todo el país Gracias corazón Para Rodrigo y Mari Todos por los Cádiz Seguimos con el clásico Confiador Llego desde el centro De tu vientre A esta vida Con ella Y la siguera Que ella misma Impare Sé que respirando Solo viviré Durando Hasta que mi cuerpo Tome forma verdadera Ay Que fácil me fue Nacer Pune el dolor De mi madre Y así Empezar a crecer Y a sentir mis huesos Quieto Y no querer quedarse Y saber que mi nombre Suena impresionante Y abrí mis ojos Que nunca supe que estaba Para atrapar las luces Con solo mirarla Y hoy Que el ayer Me queda lejos Y veo que estoy Creciendo Y cuando atrás Va quedando atrás Tan atrás Y apalda Y apalda 16 años No hay nada Porque nada se compara Los aplausos que se emocionan Gracias Seguimos Ya va conmigo Conmigo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes de olvidar Quisiera llorarte Que no me gustó Su final Antes Jamás imaginé que llegara ese día Como apostaría yo Toda mi vida Por amarte Y por hablarte Otra vez Pero que ya no llame De todo el tiempo Ya por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar ¡Tú! ¡Dejarte llamar! ¡Escuche! ¡Hací de tu vida! ¡Para toda la Argentina! ¡A todo! ¡Todos son azules! ¡Tú! ¡Tú! ¡Para que se escuchen Tu voz en en todo el país ¡Lo dice! Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Este libro se da Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Antes Jamás imaginé que llegara ese día Pero sé mi vida que no fue así, pero que ya hablo, ya perdí todo mi tiempo. Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar. ¿Cómo? Dejaste atrás, salir de tu vida. De tu vida no. De tu cuerpo no. Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte. Antes de ese libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final. Antes, antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte. Antes de ese libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final. Antes. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos sentamos decidiendo a través de los planchitos. Vamos a volver. Vamos a seguirnos. A la corra de media. Venimos. Venimos. Un aplauso. Ya volvemos. A luego. Todos los encendedores y los celulares bien arriba, todos nos pueden ver, todos, 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 porque siga el cierre de este show. Como bien debería decirte, en esta voz privilegiada, está siendo el cierre de este show en vivo. La grabación DVD y CD, en el juego completo azul. Su nombre es Walter Encina, líder de esta gran agrupación, llamada Los Cabezes. Si tú no me gusta. Si tú no estás, me pierdo en el tiempo. Si no tengo tu cuerpo, siento que no tengo ni nada. Si tú no tengo ni nada. Si tú no estás, me matan los recuerdos de todos los momentos llenos de felicidad. ¿De qué me sirve? De qué me sirve vivir así, en soledad. Basta de llorar. Basta de llorar, basta de sufrir, no tiene sentido vivir así. Basta de llorar. Basta de llorar, basta de sufrir, de amor nadie muere, piensa y no es que es así. Ahora si quieres, puedes ser feliz. ¡Muchísimas gracias Compleitos Sur para todo el país! Compia Santa Fe! Si tú no estás me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo siento que no tengo vida Si tú no estás me matan los recuerdos De todos los momentos llenos de felicidad ¿De qué me sirve mi vida en el tiempo? ¿De qué me sirve mi vida en el tiempo? Para todo el país como dicen ¿De qué me sirve vivir así no en soledad? Basta de llorar, basta de sufrir No tiene sentido vivir así Basta de llorar, basta de sufrir De amor nadie muere, ¿bien sabes que es así? Ahora si quieres puedes ser feliz Si tú no estás me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo siento que no tengo vida Si tú no estás me matan los recuerdos De todos los momentos llenos de felicidad ¿De qué me sirve? Si tú no estás me pierdo en el tiempo Si tú no estás me pierdo en el tiempo ¿De qué me sirve? Si tú no estás me pierdo en el tiempo Ahora si quieres puedes ser feliz A todos, a todos de corazón ¡Gracias! Llorar, basta de sufrir No tiene sentido vivir así Basta de llorar, basta de sufrir De amor nadie muere, bien sabes que es así Ahora si quieres, puedes ser feliz Los aplausos, muchísimas gracias Para todo el país, esto ha sido Los Calis en vivo Yo, 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 yo Gracias